aquí en una piscina calceva de bielorrusia de bulgaria susana covas y cova que acaba de franquear también 196 y se pone al frente de la prueba y ahí vamos a ver ahora esta es susana kovach y cova es un salto grabado el que le ha permitido ponerse al frente de la prueba de la final de altura con 1'96 salto realizado a la primera vaya una trayectoria tan impecable que lleva esta saltadora todo a la primera también 1'96 ha saltado la búlgara cristina calceva que ha hecho marca personal y ahora aprobará de conseguir esa altura la estadounidense tisha waller pues acaba de derribar el listón tisha waller su segunda tentativa y ahora María Melova, tercer nublo sobre 1 de 96 y por lo tanto atleta eliminada. Dos únicas atletas que han franqueado el 1 de 96 y ahí está Mónica Dinescu, la autora de la mejor marca mundial del año, 2-0-3, con muchas dificultades para saltar 7 centímetros menos. En cualquier caso, aún superando esta altura, estaría en clara desventaja frente a Susana Kovacikova o a Cristina Karelceva, puesto que ellas superaron la altura sin necesidad de llegar a tercera tentativa. Ahí va Mónica Dinescu, y eliminada. Había pasado muy claramente el cuervo por encima del listón, pero no recogía las piernas con la suficiente rapidez y de ahí el nulo, la cara de sorpresa, de asombro. Fíjense el salto, fíjense cómo pasa, que claramente, no, pues es el trasero. Es con las nalgas, con lo que derriba yo quería decir, con el tobillo, pero no, es en la caída, con las nalgas, con lo que ha derribado Mónica Dinescu. Pues es la primera derrota en la temporada de la rumana, hay que ver en qué momento tan inoportuno ha llegado, además sobre una altura, 1'96 que ya está, bueno, la habrá hecho centenares de veces 1'96. Pues eliminada, y atención a la tercera tentativa de Pista Waller, de Estados Unidos. Si supera la altura, se hará con la medalla de bronce, en cualquier caso ahora mismo ya es medalla de bronce. Bueno, y ha pasado muy bien, tres aletas por encima de 1'96. Curiosamente las dos que esta temporada habían pasado a dos metros están eliminadas, Julia Eliakova y Mónica Dinescu. Así pues, resultado sorprendente en el salto de altura. ¿Qué bien ha pasado quizá Waller? Justamente igualando su plusmarca personal de la presente temporada. Bueno, pues, esas son las aletas que siguen en competición. Ya están el oro de la plata y el bronce. La que primero salte, el 1'99, que supongo que será de una altura, se hará con el título de campeona del mundo.